Aplaudir la vida, es una milonga campena, la letra me pertenece y la música es de Roberto Rodríguez. Para todos ustedes, nos queremos agradecer. Aplaudir la vida, es una milonga campena, la letra me pertenece y la música es de Roberto Rodríguez. Aplaudir la vida, es una milonga campena. Aplaudir la vida, es una milonga campena, la letra me pertenece y la música es de Roberto Rodríguez. Aplaudir la vida, es una milonga campena. 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 Aplaudir la vida, es una milonga campena.